El 27 de febrero al 26 de marzo del presente año, les quiero comentar los resultados obtenidos a lo largo de las pasadas cuatro semanas. En este periodo, logramos la vinculación a proceso de 135 agresores de mujeres. De ellos, 46 fueron resultado del cumplimiento de órdenes de aprehensión y 89 fueron detenciones en flagrancia. De ese total, llevamos a proceso a 69 hombres por violencia familiar, a 39 por abuso sexual, 13 por violación, a 3 por acoso sexual, 6 personas por feminicidio, 3 por trata de personas y 2 por delitos contra la intimidad sexual. De estos, fueron 17 órdenes de aprehensión por violencia familiar, 11 por abuso sexual, 9 por violación, 6 por feminicidio y 3 por trata de personas. El resto se trató de detenciones en flagrancia. Les quiero comentar sobre las edades de las mujeres que son víctimas de violencias. En general, el promedio de edad son mujeres entre los 18 y los 30 años, además de víctimas entre 31 y los 40 años y un tercer segmento entre los 41 y los 50 años. En cuanto al abuso sexual, las más agraviadas son las niñas y las adolescentes entre los 10 y los 17 años. En lo que se refiere a acoso sexual, las principales víctimas oscilan entre los 18 y los 30 años. En relación a los delitos contra la intimidad sexual, el grupo más afectado se encuentra entre los 18 y los 30 años. En el feminicidio, la edad promedio es de 33 años. En cuanto a la trata de personas, la edad promedio se encuentra entre los 20 y los 21 años. Cuando analizamos el delito de violación, las mujeres mayormente afectadas se encuentran entre los 18 y los 30 años. Gracias. Gracias.